Hemos tenido una semana pasada realmente muy pero muy complicada con las lluvias en todo el sector. Imagino que la gente que se acerca aquí a la rural, el panorama es complicado, ¿no? Sí, buen día Lucas. Bueno, te agradezco como siempre tu presencia acá. Evidentemente tenemos un año bastante complicado respecto del tema del agua. Es muy complicado para la gente de campo, muy complicado. Por el hecho fundamentalmente, casi que lo más grave que tenemos es el acceso a los campos. A raíz de, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, el mal estado de toda la red, la red vial del campo. A eso agregándole las lluvias que tenemos absolutamente en exceso. La semana pasada tuvimos en 5 o 6 días alrededor de 250 milímetros. Y eso la semana pasada y parte de esta, ¿no? Y eso, bueno, complica tremendamente las cosas. Daniel, estábamos viendo la planilla que ustedes en la rural tienen de los últimos 18 años y seguramente este va a ser el año más llovedor de esos 18 años. Sí, yo creería que sí, casi con seguridad que así va a pasar. Nosotros tenemos acá en la planilla, nos dice que tenemos, siempre hablando de los últimos 18 años, un promedio de 1.115 milímetros anuales. Y tenemos el máximo, tuvimos en el año 2001 con 1.586 y tuvimos un mínimo en el año 2008 con 688 milímetros. Bueno, nosotros tenemos hasta el 31 de octubre 1.423 milímetros llovidos. A eso le tenemos que agregar ciento y piquitos que llovieron ya en el mes de noviembre. O sea que ya estamos a muy poquito del máximo de aquel del 2001 y nos falta prácticamente más de un mes y medio todavía. Eso nos hace pensar que prácticamente con seguridad este va a ser el año más llovedor de los últimos 18 años. Bueno, con promedios mensuales también que en su mayoría sobrepasan los promedios, digamos. Claro, claro, por supuesto, para llegar a ser el año más llovedor, estamos... Vos pensá como ser que el año pasado, como ser en enero, llovieron 55 milímetros, este año llovieron 224. El año pasado, en febrero, llovieron 57, este año 183. Y así, bueno, salvo en el mes de abril, que el año pasado llovió un poquito más que este, en general tenemos mucha más lluvia. Acá tenemos como ser más cerca a lo actual, en el mes de octubre. En octubre del año pasado llovieron 27 milímetros, este año llovieron 196. Y bueno, y así un poco todo hace que lleguemos a que posiblemente, o casi con seguridad, vamos a tener el año más llovedor. Ya se ha superado ampliamente la marca del año anterior, ¿no? Sí, el año pasado llovieron 1.094 milímetros y ya estamos en 1.550 más o menos nosotros ahora, así que imagínate, tenemos casi un 50% más que el año pasado, faltando todavía un mes y medio para terminar el año. Prácticamente el único respiro llegó en el mes de agosto, pero igualmente, pese a que llovió muy poco, llovió más que el año pasado también. Sí, sí, el mes de agosto es un mes. Es uno de los meses, bueno, el mes menos llovedor, siempre hablando al promedio de los últimos años, es junio. Con 40 milímetros. Y agosto es un mes de 70 milímetros, o sea que es un mes de no demasiado lluvia. Las lluvias acá se producen en esta zona durante el verano. Son, contrariamente a lo que muchos piensan, o a por lo menos la idea que uno se da, enero, febrero y marzo son los tres meses que más llueve en el año acá. Marzo es el mes más llovedor, con 140 milímetros. Pasa que, como hablábamos recién, de pronto uno no nota tanto eso, porque por el largo de los días y las temperaturas hacen que una lluvia de 50 milímetros en dos días prácticamente ya no se note. En cambio, nos agarran en invierno 50 milímetros y estamos una semana con barro y demás. Esa es la razón por la cual uno tiene como la idea de que en el verano tal vez no llueva tanto.